Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo los especiales que yo hice en la tienda CDS. Encontré muy buenos especiales, pero antes que nada les quiero comentar que ya hice una página de Facebook para las personas que no tengan un YouTube, que no tengan una cuenta de YouTube para suscribirse a mi canal. También lo pueden hacer por medio del Facebook. Solamente lo que le tienen que poner, le ponen follow o seguir y le ponen me gusta a la página y automáticamente con eso que ustedes van a hacer, les van a llegar notificaciones de cada video que yo suba semanalmente y también les van a llegar las fotos que yo publique o los comentarios que yo publique. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y me encuentro un especial bueno, no les puedo hacer algún video, pero igual les puedo tomar la foto y de los cupones que necesitan de usar y ustedes por igual me pueden comentar si tienen alguna duda o algún comentario. Mi Facebook se llama Ahorrando con Pina y se los voy a dejar en la parte de abajo del video, en el área de los comentarios, le voy a dejar el enlace para que usted vaya al Facebook y me ponga, como su amiga, me ponga a seguir para que seamos amigos en Facebook y podamos agarrar más información entre nosotros de más especiales que voy a estar haciendo. Y ahora, ya que saben esta información, vamos a continuar con los especiales que hice esta semana. Esta semana fui a la CVS a obtener las bebidas estas de la marca Boost. Están normalmente, están en especial, perdón, a $6.99. Vamos a comprar cuatro. Tenemos que completar $25 para que nos den un ECB de $10. Y usted tiene el límite de hacerlo tres veces. Si usted tiene cupones, si usted necesita más bebidas, puedo hacerlo tres veces y le van a dar su ECB de $10. Por estas cuatro cajas, fueron $27.96. Y vamos a utilizar un cupón que llegó en el Smart Source del mes de enero. El primero de enero llegó estos cupones en el Smart Source. Su cupón es el valor de $3. Vamos a utilizar cuatro, uno para cada una. Y nuestro total va a bajar a $15.98. Y yo también tenía un cupón que me dio la caja roja. Ese cupón es de $2 de descuento en la compra de dos cajas. Como la semana pasada yo compré esta misma bebida, por eso fue que me dieron cupón para estos productos. Descontando los dos dólares que me dio la caja roja, yo salí a pagar $13.96. Recuerden que nos van a regresar un ECB de $10. Haciendo esta compra a $3.96 por los cuatro paquetes. Si usted lo divide entre los cuatro paquetes, vamos a salir a pagar $0.99 por cada cajita. Es muy buen precio porque son las cajas que traen seis bebidas. Tienen muchas proteínas, son muy buenos estos productos. Yo apenas los empecé a probar la semana pasada y me gustó mucho el sabor. El que más me gustó fue el de fresa. Está muy rico ese sabor. También asegúrense que obtengan el que cuesta a $6.99. Porque hay unos que están a otro precio diferente, están más caros. Entonces, traten de obtenerle $6.99 para que les salga el precio que yo les estoy diciendo. Igual si usted no tiene el ECB, perdón, el cupón de la caja roja de $2. Por igual le van a ser como $1.40 por cada cajita. Todavía es muy buen especial, muy buen precio. Otro especial que yo hice muy bueno también fue en el shampoo. Es de la marca Dog. Esta semana está en especial en las CVS. No sé si en todas las CVS lo van a poder encontrar, pero fui a como a tres diferentes y mire estos shampoo. Hay shampoo y acondicionador. Este es el shampoo y así se ve el acondicionador. Están en especial a $1.59 cada botellita. Y tenemos un cupón que podemos usar. Ese cupón llegó en el Red Plum del mes de enero. El primero de enero llegó ese cupón en el Red Plum. Es de $3.00 su valor en la compra de dos. Lo que yo hice fue comprar cuatro y utilicé dos cupones de esos de $3.00. En las cuatro botellas eran $6.28. El cupón de los valores es de $3.00. Como les digo, utilicé dos de esos. Bajó mi total a solo $28.00 por las cuatro botellas. Si usted lo divide entre las cuatro botellas, va a salir a pagar $0.07 por cada botella. Es muy, muy, muy buen especial porque estos productos valen como $5.00 el precio regular. Y otra cosa que les quiero comentar, tuve problema cuando pasó el cupón. Cuando pasaban el segundo cupón, no lo quería escanear. No sé por qué, si caso porque estaba en especial o no sé, pero la manager me lo pasó porque dijo que es el cupón correcto. Y para poderlo usar me tengo que pasar de los $6.00 y como les dije, fueron $6.28.00, así es que sí lo podía usar. Ella me comentó que en algunas tiendas no los dejan obtener productos con cupones que están en especial los productos. Así es que solo para que tengan cuidado con eso en su tienda. Yo no sé si los van a dejar hacer o no, pero igual pueden hacer el intento y preguntar por qué es el cupón lo estamos usando correctamente. Simplemente no sé si lo dejan usar en las áreas de las especiales. Pero igual si lo pueden obtener, es muy buen precio. Les recomiendo que vayan a buscar estos productos también. Y otra cosa que yo compré también fue los Shampoo L'Oreal. Esta semana están a $4.99 cada uno. Cuando usted compra dos, le van a dar un ECB de $5.00. Por los dos L'Oreal son $9.98. Tenemos un cupón de $4.00. Ese cupón me parece que llegó en el Replan. Es de el mes de noviembre. Perdón, en el mes de enero, el día primero de enero, llegó ese cupón en el Replan. Vamos a utilizar un cupón de $4.00 para el L'Oreal. Nuestro total a pagar van a ser $5.00 con $0.98 después de utilizar ese cupón. Y recuerden que nos van a dar un ECB de $5.00 en la compra de dos. Después de que nos dan el ECB, vamos a salir a pagar por estos dos L'Oreal. Vamos a salir a pagar $0.98 por los dos. Si lo dividimos, son $0.49 por cada uno. Muy buen precio también. Y asegúrense también de revisar en el área de los especiales. También hay estos. Yo los había mirado también en especial. Pero si los hacen en... Si ustedes quieren obtener los ECBs, lo tienen que hacer de los que están su precio original. Más bien su precio que no esté en especial. Porque si lo hacen de los que están en especial, no le van a dar el ECB. Pero igual pueden checar si les queda a mejor precio. Lo pueden hacer también aunque no obtengan el ECB. Y otra cosa que yo obtuve también fue la pasta Crest. Esta pasta está a $3.99 en mi tienda. Es la que son de 3 onzas y con 7. 3 onzas. Estas pastas, como les digo, están a $3.99. Y cuando usted compra dos, le van a dar un ECB de $4.00. Usted tiene el límite de hacerlo tres veces. Yo solamente lo hice una vez porque tengo pasta que he obtenido en otros especiales. Como les digo, por las dos, usted va a salir a pagar $7.98. Y tenemos un cupón que podemos usar. Ese cupón llegó en el P&G del mes de enero. El día primero de enero llegó un cupón de $2.00 en el P&G. Vamos a utilizar dos cupones de esos. Vamos a salir a pagar $3.98. Y recuerden que nos van a dar un ECB de $4.00 en la compra de dos. Así es que van a salir estas pastas de dientes totalmente gratis. Como les digo, tiene el límite de hacerlo tres veces. Y otras cosas que yo compré fueron estos chocolates. Yo obtuve los M&M's. Tiene dos bolsitas. En mi tienda ya no encontré de los especial de Navidad. Si usted encuentra los de Navidad, le recomiendo que lo obtengan porque le va a salir más barato los chocolates. O quizá le pueden salir gratis también. Como les digo, ya no tenían en mi tienda. Pero estos chocolates están esta semana a $2.00 por $6.00. Perdónenme que no les saqué la foto de los cupones. Ese día iba muy rápido a la tienda y no les saqué la foto. Se me olvidó. Pero aquí tengo los cupones. Están a $2.00 por $6.00 como les digo. Y la máquina roja a todos nos está dando $2.00 de descuento en la compra de dos M&M's. Vamos a utilizar ese cupón. Vamos a utilizar este otro que es de $1.50 en la compra de dos bolsitas. Este cupón yo lo imprimí en Coupons.com. Vamos a ir a... Perdón. Está en Coupons.com también. Pero también lo pueden imprimir en CVS.com. Vamos a ir a la barrita de arriba donde nos aparece buscar un producto. Le vamos a poner Coupons. Y nos van a aparecer todos los productos que hay. Le vamos a poner a... Vamos a buscar por estos de $1.50. Y vamos a buscar por este. Este cupón es de la CVS. Es de $1.00 en la compra de dos chocolates. Descontando estos cupones y descontando de la caja roja también de $2.00. Yo salí a pagar $1.50 por las dos. Si usted lo divide entre las dos, vamos a salir a pagar $0.75 por cada bolsita. Muy buen precio también. Pero les digo, si ustedes encuentran el que están de Navidad, los que están en precio más rebajado, les va a salir aún mejor o quizá les salga totalmente gratis. También para que estén al pendiente de eso. Otra cosa que yo compré esta semana fueron los conitos de estos aromatizantes. Están $0.88 cada uno. Y en el... Perdón, ¿cuál es? El SmartSource de esta semana llegó un cupón que es de $2.00 gratis en la compra de cuatro. Así es que vamos a pagar por cuatro y vamos a obtener dos gratis. Por los seis vamos a salir a pagar $5.28. Les vamos a dar ese cupón de $4.00 en la compra de dos. Perdón, de dos gratis en la compra de cuatro. Y también vamos a utilizar un cupón que a mí me dio la caja roja. Quizás parece que se lo está dando a todos también. Es de $1.50 en la compra de aromatizantes. Vamos a utilizar ese cupón también. Vamos a salir a pagar $2.02 por los seis. Si usted lo divide, va a salir a pagar $0.43 por cada conito. Muy buen precio también. Otra cosa que yo me encontré en especial fueron estos panecitos. Son como estilo mantecadas. Tienen chocolate adentro. Se me hicieron... Se ven muy ricos. No los he probado. Pero estaban en el área de las... Donde están las cosas de Navidad. Estaban cerca de esa área. Entonces yo pregunté si estaban también al 90%. Porque las cosas de Navidad ahorita en las CDS están al 90%. Yo lo fui a escanear y me salía el precio regular de $4.99. Así es que yo los iba a regresar porque se me hizo caros. Y cuando el manager me vio, me dijo, esos están en especial. Tienen el 75%. Dijo, llévatelos. Están a muy buen precio. Entonces me los traje. Y con el 75%, él me dijo que no estaban marcados. Pero que ellos me los iban a dar a ese precio. Porque apenas estaban poniendo estos especiales. Y me salieron a $1.24 cada cajita. Están muy buenos. Me los traje para probarlos. Para ver si... Para ver si están buenos. Igual traten de buscar las cosas que están en su área también. En las áreas de las especiales. Yo miré cacahuates también. La verdad no pregunté el precio. Pero me estaban escaneando a $1.50 me parece. No sé si ese era el precio regular. O aún le van a dar los 75%. Pero traten de ver las áreas de los especiales siempre. El último especial que yo hice esta semana fue el maquillaje. No tenía ningún especial muy, muy bueno para estos. Pero la verdad son los maquillajes que yo uso. Este es el delineador y el rimen es de la marca L'Oreal. Estos me gustan mucho estos productos. Estaban a precio regular. Este estaba a $10.99 el delineador. Y el rimen estaba a $9.49. Yo salí a pagar $20.48 por los dos. Y yo tenía unos cupones que llegaron en el Red Plum del mes de enero. Perdón, de diciembre. Perdón, de enero. De la fecha. El primero de enero llegaron esos cupones. En el Red Plum. Yo utilicé dos cupones. Son de $3.00 su valor. Decían para cosméticos o cremas me parece. Utilicé dos cupones de esos. Y también yo tenía un cupón que me dio la caja roja de $3.00 en la compra de cosméticos. Así es que utilicé esos cupones también. Yo salí a pagar $11.48. Y también se me olvidó decirles que cuando compras $15.00 en los cosméticos de L'Oreal. Le van a regresar un ICD de $5.00. Así es que pagué $11.48 y me regresaron los $5.00 del ICD. Yo salí a pagar $6.48 por los dos. Si usted lo divide son $3.00 con $0.24 por cada uno. Aún está caro para maquillaje. Pero la verdad me convenía utilizarlos ahorita que tengo los cupones. Como les digo, son el maquillaje que yo utilizo. Y es mejor comprar las cosas que a usted le gustan cuando hay cupones. Y cuando tiene los cupones de la caja roja también. Y bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Me gustaría que me comentaran cuáles especiales ustedes hicieron. Y me dejan saber si tienen preguntas acerca de lo de la página del Facebook. Como les dije, se llama Ahorrando con Pina. Les voy a dejar el enlace en el área de la descripción. Y me dejan saber si lo pudieron hacer o si tienen algunas preguntas acerca de eso. Y si quieren hacer otras cosas que tengan en mente. O otras cosas como yo les puedo ayudar. También por favor déjenmelo saber. Me gustaría poderles ayudar más. Y pues yo pienso que eso sería todo por hoy. Les quiero desear una linda noche. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias.